hola amigos quería contarles algo que mucha gente no sabe sobre este papel Reynolds resulta que este papel tiene aquí una formita para que uno lo presione y pueda meter el dedito aquí y el otro dedito aquí entonces uno le pone un dedito aquí y otro aquí y de esa manera el papel queda adentro y no se sale no se sale ahí está y entonces no se nos cae y lo podemos cortar perfectamente esto es muy importante porque hay gente que no sabe ese pequeño detalle